vamos a continuar con más acción aquí en el diay show no señoras y señores esta noche tenemos a la otra mitad de los campeones de pareja de peso crucero de lucha libre classic ray castle y esta noche él está buscando venganza contra el robo johnny star pero esta noche luchará contra el robo ya que ellos lucharon contra los brawlers su compañero ayer en lucha libre clase que una lucha de desventaja ganándole a su compañero ahora robo va a responder por esa lucha y quiere ver a robo defenderse esta noche robo tiene una lucha seria contra rey castle así que si él gana va a ser tremenda lucha porque ayer le ganaron a brawler pero era dos contra uno pero esta noche tiene que probar que él es mejor que rey castle en una lucha uno contra uno y se prepara rey castle y ahí suena la campana ahí lo agarra pero reversa rápidamente de parte de rey castle y lo tira contra la lona aplicándole presión en el cuerpo de robo wow ahí levanta robo y rodillazo en el pecho y ahí contra ataca robo buena reversa oh también rey castle aplicando lo mismo a robo y ahí robo vuelve y contra ataca a rey castle oh esta vez se tumbó pero rey castle una rompequejada y buena reversa y buena reversa de parte de robo la que lo estaba atacando con una lanza y le dio un rodillazo en la nuca buena reversa y contra ataca robo nuevamente toma tremenda patada y ahí viene señoras y señores wow rompequejada otra vez wow brincó robo sobre rey castle y la aplicó una tremenda patada y ahí toma buena reversa de parte de rey castle y lo lleva sobre la tercera cuerda fuera de ring oh que hace rey castle escupiendo sangre o algo rojo de su boca ahí vuelve y entra robo un dvt y ahora viene la plancha parece que cree que esto es el final pero solamente es el principio de esta lucha es muy pronto aunque robo ha tenido un récord de ganar en 14 segundos el año pasado tremenda lucha de parte de robo la lucha más corta que hemos tenido en el lvi universe gracias a robo y le aplica a los tres amigos señoras y señores vamos a ver si puede terminar con rey castle ahora ahí lo lleva centro de ring y lo plancha solamente uno oh oh patada en la espalda aquí viene rey castle lo tiene por la nuca y lo suelta ahora viene oh rompe nunca y ahí está sangrando rey castle no lo puede creer y ahí viene con la vuelta grande ahí mareándolo y desorientando a rey castle después de ese golpe en la nuca vamos a ver si puede terminar con él ahí lo plancha y gana oh señoras y señores no solamente ganan con desventaja pero también ganan uno contra uno y ahí celebra todo no hubo repetición esta noche pero espérate se levantó rey castle oh trata de intentar golpear al robo pero nada ni nadie lo sorprende y lo saca fuera de ring con tremendo lazo y sigue celebrando tremenda lucha gracias señoras y señores por ver esta tremenda lucha vamos a continuar con más acción aquí en el LVI show con más acción con más acción